¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El 2-6 lo hacía Milo Snulic, uno de los hombres destacados del Canoe, junto con Borja Hernández y Jorge Carpeño. El Medino tuvo el día en el ataque y no encontraba la manera de superar a Kasich bajo los palos. El equipo de Javi Aznar le costó recortar distancias y no fue hasta el último cuarto cuando los barceloneses empataron. Era Germán Yáñez quien de penalti hacía subir el 11-11 a falta de tres minutos para el final. Y a partir de aquí el partido se rompió. Afloró la tensión en el agua y las protestas. Este choque entre Nilo Narich e Iván Itarraga, que acabó con exclusión y penalti favorable al Mediterráneo, fue el detonante del malestar madrileño. Ignacio Martínez era expulsado definitivamente con sustitución por discutir la actuación arbitral con malas formas. Solo quedaban 47 segundos para el final cuando Gustavo Marcos transformó la pena máxima y hacía subir el que fue el definitivo 12-11. El Canoe tuvo la última jugada de ataque, pero no la pudo aprovechar. El Atlético Barceloneta continúa por su camino de la imbatibilidad y sumó la victoria número 113 en la Liga. Los marineros derrotaron al Santa Andreu por 13-8 y rompieron la racha andreuense de tres partidos seguidos sin conocer la derrota. Un partido en el que el Santa Andreu trató de tú a tú a la actual campeón de Liga. El encuentro comenzó con color andreuense con gorro azul. Los hombres de Manolo Suárez se ponían 0-2 a su favor, pero el Atlético Barceloneta enseguida puso remedio y a pesar de la igualdad de los dos primeros periodos, el equipo marinero se iba al descanso con 7-5. En la reanudación, el conjunto de Santi Fernández continuó con su línea goleadora y ya dejó atrás a un Sant Andreu que hizo un buen partido, pero que no pudo aguantar el ritmo impuesto por los marineros. Y la clasificación queda de la siguiente manera. Líder, la Leti Barceloneta con 45 puntos. Segundo es el Terrassa con 37. Tercero, el Barcelona con 36 puntos. Cuarto es el Sabadei con 27 puntos. Quinto es el Sant Andreu con 23. El Matarocuadis es sexto con 22 puntos. Los mismos que tiene el Mediterráneo en séptima posición. En la barra es octavo con 16 puntos, pero con un partido menos. El Martíanez, noveno, con 15 puntos. Los mismos que tiene el Alcor con Arena en décima posición. Un décimo es el Real Canoe con 6 puntos. Y cierra la tabla el Sevilla con 0 puntos, pero con un partido menos. El Martíanez es sexto es sexto es sexto. El Martíanez es sexto con el Talón para el Espíritu en el Espíritu. El Martíanez es sexto. De la Carianez es sexto es sexto. El Martíanez es sexto es sexto. El Martíanez es sexto.